No. ¿Por qué no? Porque siento que no ha sido necesario buscarlo. No. ¿Por qué no? Sinceramente siento que no he tenido la necesidad. Nunca yo. ¿Por qué razón nunca yo? Bueno, tal vez porque no... Este... ¿Cómo uno se reúne en la iglesia? Y allí, ¿qué más? ¿Veas con lo espiritual? Sí. Para sentirme bien conmigo mismo. ¿Crees que te hagan más? Sí. Cada día que pasa, la salud mental se convierte en un tema de país. No tratar un trastorno puede derivar en otras enfermedades. Hay mitos que se deben de ir desvaneciendo. Hoy hablaremos sobre cómo derribar algunas falsas creencias y cuáles son las consultas más recurrentes en el país. Y sí, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que no... Que ya el ir donde un psicólogo no es como siempre se ha estigmatizado, ¿verdad? De que solamente los locos cuando un psicólogo, al contrario. Todos necesitamos de un profesional para poder ventilar nuestras emociones. La salud mental es un concepto que es indisoluble de la salud. No puede haber salud sin salud mental. O sea, la salud física y la salud mental componen precisamente la salud. Náuseas, vómitos, diarrea, intolerancia a los alimentos, dolores constantes de cabeza o abdomen pueden estar estrictamente asociados a un problema de salud mental si los exámenes clínicos no revelan una enfermedad aparente. Ocurre porque mente y cuerpo no pueden separarse. Se somatizan las largas horas de insomnio, las preocupaciones laborales o incluso familiares. Todo puede depender de la experiencia de vida de cada persona o factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro. El cerebro y la mente funcionan a la par. O sea, una emoción, una cuestión psicológica te genera cambio fisiológico, biológico en el cuerpo. Una enfermedad física o un simple catálogo, por ejemplo, te genera un malestar psicológico. Entonces, van de la mano. Porque para que una persona funcione en su vida tiene que tener los tres equilibrios, tanto el cuerpo, el pensamiento y el alma. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nosotros también sentimos en nuestro cuerpo. Es decir, que para que una persona funcione, necesita sacar toda su basura que tiene dentro de su cabecita. Un problema psicológico puede ocurrir en un corto periodo de tiempo, aparecer y desaparecer. En algunos casos pueden ser crónicos o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. De hecho, pueden llegar a considerarse incapacitantes para quien lo padece. Recuerden que no todos procesamos igual la información que recibimos. Que vienen los pagos, que viene el gasto de esto, que hay que hacer aquello. Entonces, hay que tener dinero para comprar la venta. Entonces, entramos en un estrés. Cuando sentimos el estrés, nos alteramos un poquito, pero nos tenemos que tranquilizar. El estrés, la ansiedad por no poder salir adelante. La situación para nosotros como taxistas es crítica. Son cinco los padecimientos que los médicos identifican hoy por hoy como los más consultados. Que contrastan fácilmente con la primera encuesta de salud mental que se realizó durante el 2022 por parte del Ministerio de Salud. La ansiedad y la depresión encabezan el listado, seguido por los desórdenes alimenticios, alcoholismo y drogas. Pues la consulta particular tiene con mayor frecuencia casos del tipo depresivo. Las depresiones son muy frecuentes verlas. También son muy frecuentes ver los cuadros de ansiedad generalizada. Y también los trastornos de pánico son muy frecuentes. Tenemos un repunte de problemas de salud mental en América Latina, por ejemplo, entre el 17 y el 20% de aumento de problemas de ansiedad, problemas de adicciones, problemas de pánico, problemas de sueño, problemas de alimentación. Primero, la ansiedad, depresión, ideas suicidas y los duelos. Son las cosas en las que más las personas buscan la ayuda psicológica. Por lo general va a depender de donde partamos. Porque puede ser que venga una persona, ya sea con trastornos alimenticios, pero esto también va a incidir también en la depresión. Va a llevar también, siempre va sumado algo más. Detengámonos un poco acá. Identificarlos no es una cosa sencilla. Y el que lo padece, además, debe de estar decidido a acudir a una consulta. Así como normalmente lo hacemos cuando, por ejemplo, existe un dolor de cabeza o fiebre. Revisemos en qué consiste. La depresión es un bajo estado de ánimo y puede clasificarse en depresión mayor, tiene origen más biológico o endógeno, con mayor componente genético y menor influencia de factores externos, provocado por alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que son componentes genéticos. Está también la depresión reactiva, causada por una mala adaptación a circunstancias ambientales estresantes. La distimia, antiguamente conocida como neurosis depresiva, que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor a los anteriores, de evolución crónica de más de dos años, sin periodos asintomáticos y con sentimientos de incapacidad o somatizaciones. Lo más importante es la desesperanza y un sentimiento profundo como que lo que tú tienes enfrente como problema no lo puedes solucionar. Y muchas veces se puede llegar a contemplar la muerte como una salida, cosa que no debemos de permitir. Por eso es que una de las cuestiones que recomiendan los organismos internacionales con la depresión es tenemos que detectar rápidamente una depresión porque hay medicamentos, hay tratamientos para que esa depresión no prospere a una depresión severa y la persona nunca llega a albergar ideas de muerte. Pues en cuanto a la depresión, generalmente los factores externos tienen que ver con los ambientes. Los ambientes si llegan a ser muy adversos y más que todo se empiezan a extender en la línea del tiempo, entonces ahí es cuando empieza a ocurrir el agotamiento psicológico. Podemos tener una continuidad, por ejemplo, en ambientes familiares que puedan ser muy adversos, también continuidad en relaciones personales de pareja que puedan ser muy adversas. Puede ser aquellas manifestaciones donde yo me siento deprimido, pero ante la gente siempre manejamos máscaras, entonces vamos a estar que no pasa nada. Los padecimientos que van a ser pueden llegar a padecer hasta del corazón, de la presión alta, erupciones en la piel. En El Salvador, más de un 44% de adultos entre los 18 y los 59 años dijo haber presentado algún nivel de depresión según la encuesta del 2022. Primero, porque muchas personas vienen de aguantar muchas cosas desde su infancia y pues a la larga esto se desencadena mucho la ansiedad y la depresión también, porque una también lleva a la otra. Y la otra pues cuando no nos han enseñado desde pequeños que los problemas son realmente obstáculos y no realmente el fin de la vida, entonces nosotros sentimos que nuestras áreas de vida se encuentran dañadas. Entonces cuando dos o más áreas de vida se encuentran dañadas, nosotros perdemos el motivo de vida. Por lo que tenemos que tener claro cuándo deja de ser tristeza. Por ejemplo, dura más de dos semanas, no hay alivio, no hay una causa, en ocasiones identificada o no hay medio de desahogo. Triste siempre. La tristeza, siempre todos en algún momento podemos sentirnos tristes. Pero ya cuando una tristeza es generalizada, cuando usted ya pierde aquello que a usted le daba gozo el salir, que usted salía con sus amigos, que a usted le gustaba ir a ver una película, le gustaba salir a correr, o solamente salir a excursiones, que muchas veces es muy sano también hacerlo. Ya cuando usted ve que eso ya no le genera esos ánimos, ahí ya es, ya es, ya no es indica, ya es un indicador. La ansiedad, si bien es un mecanismo de defensa, ha llegado a afectar a más del 60% de jóvenes consultados por el Ministerio de Salud y en un menor grado, un 20% a los adultos entre los 18 y los 59 años. Esta puede presentar sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, una respiración acelerada, que sería como una hiperventilación, sudoración, sensación de debilidad o cansancio, tener problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño y somatizarse con problemas gastrointestinales. Cualquiera de estos síntomas son motivo de consulta y los padres aquí juegan un papel crucial en el proceso. Si en un ambiente laboral me están jugando con que me van a quitar el puesto y no sé si esto va a ocurrir hoy o mañana, ahí tenemos el resbido de incertidumbre y si resulta que hoy estoy empleado y mañana no, ahí tenemos un cambio brusco y que si me dejan me abandonan a la suerte del jefe y nadie me protege, entonces ahí está el abandono y la soledad. Entonces, así es como estos elementos se pueden conjugar en situaciones específicas. Existen diferentes tipos de ese trastorno. Entre los más comunes están los ataques de pánico. Esto implica episodios repetidos de sensaciones de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en cuestión de minutos. El trastorno de ansiedad por separación, que ocurre más que todo en niños. Trastorno de ansiedad social o fobia social. Está también el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. Toda la ansiedad es la que más, es más pronunciada. Es decir, de que ya tengo yo respiración muy agitada, siento que se me duermen las manos, siento sudoración. Entonces, realmente ya el cuerpo es donde está manifestándose que hay una ansiedad que hay que trabajar. Hay muchas personas que van al médico y cuando el médico las refiere, no aceptan ayuda. Los expertos apuntan que en la etapa de la adolescencia el ser humano es altamente vulnerable, sobre todo los trastornos alimenticios que afectan la salud física y mental, por la forma de pensar sobre la comida, la alimentación, el peso y la figura. Los más recurrentes son la anorexia, la bulimia y el trastorno alimentario compulsivo, que pueden terminar incluso en muerte. Es un problema, por ejemplo, de trastornos alimenticios o puede ser también abusos de alcohol y drogas. Siempre se trabaja de la mano con un psiquiatra, un psicólogo, el cual también le brinda herramientas y acompañamiento, y a la vez también un nutricionista. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en conjunto para poder sacar al paciente de donde él se encuentra. Cualquier trastorno sin el debido tratamiento puede llegar a ocasionar la muerte. En el caso de las consultas por consumo de drogas o alcohol, han incrementado según el Informe Nacional sobre la situación de drogas en el país del 2023. Las malas relaciones que a veces tienen en la escuela, y uno no está pendiente de las cosas que ven en los teléfonos. Que anden haciendo cosas en la calle, con los amigos, con los amiguitos de la escuela. Uno de adulto es algo que puede dañarle a largo plazo, pero pues eso influye bastante en la atención que se le da a los niños. Ese año 12.117 personas consultaron el sistema de salud pública por esta causa. El 87% por consumo de alcohol, 5% por consumo de tabaco, 4% múltiples drogas y 3% canabinoides. Siente que se va a morir, sale corriendo a consultar a un médico porque siente una angustia tremenda, sudoración, sensación de desmayo, como que te vas a desfallecer, como que vas a morir, y palpitaciones y un montón de manifestaciones que te dan mucha intranquilidad y que muchas veces las personas creen que son cuestiones físicas. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook Y YouTube, la noticia en 360 grados, con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del año. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche, acá en Canal 12. Si no contamos con una red de apoyo, que en este caso podría ser nuestros amigos, nuestro familiar, ¿cómo voy a detectarlo? Cuando yo tal vez ya me siento ahogado, ya cuando me falta la respiración, que usted tiene un problema y no le haya salida. Se siente ahogada, se siente que es un problema enorme. Ahí es importante consultar. Dependiendo de la edad, así podría ser el tipo de padecimiento y el tratamiento a ejecutar por el especialista de salud. En ansiedad, pues empieza como un poco a reducir los pensamientos negativos e intrusivos dentro de la persona. Y dentro de la depresión, podemos ayudarles a que ellos vean de diferente manera la vida. Es decir, que los problemas nada más son obstáculos, no es el fin de la vida. Por ejemplo, un tratamiento de ansiedad y depresión puede durar entre 8 a 20 sesiones, lo que puede equivaler a unos 2 a 5 meses. En el caso de los trastornos alimenticios, suele ser prolongado entre 1 a 4 años. En el caso de atención por consumo de drogas y alcohol, solo la desintoxicación puede durar entre 7 a 21 días y el proceso de recuperación integral entre 1 a 2 años. Es importante recordar que en la mayoría de casos se requiere tratamiento farmacológico con antidepresivos o ansiolíticos. Y yo creería que lo más difícil es que se les pide que funcionen como si no tuvieran una enfermedad a cuestas. Que se les pide que funcionen como si no tuvieran nada y en realidad hay un sufrimiento que llevan en sí. Cada persona responde de manera diferente al tratamiento, por lo que algunos pueden requerir menos sesiones, mientras que otros pueden necesitar un tratamiento más prolongado. A menudo, el progreso puede depender de factores individuales como el compromiso del paciente con la terapia, la presencia de otros trastornos psicológicos o físicos, la disponibilidad de apoyo social y personal. Lo importante es cómo se siente usted en este momento. Siempre es importante consultar con un profesional de salud. ¿Por qué? Porque nosotros por lo menos no le vamos a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Lo que se le brindan son herramientas para que usted pueda empoderarse y afrontar la situación. Este es un tema que cubre relevancia para la población tras la pandemia, pero que ha estado en el foco de las autoridades desde hace mucho, incluso antes, a pesar de los desafíos. El Plan Nacional de Salud Mental establece líneas de acción para mejorar el acceso a todos los servicios. La evolución ha sido conforme a la necesidad de prevenir números crecientes de suicidios, autolesiones e incluso asesinatos, o líneas de atención gratuitas 24-7 y de manera confidencial. El 1-2-6 y el 25-91-65-57 está a disposición de todos los cotizantes del Seguro Social. Con un equipo especializado que te garantiza la atención del paciente vía teléfono las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Si presentas dificultad para conciliar el sueño, ansiedad o depresión, puedes llamar al 7071-1302, de lunes a domingo, 24 horas al día, o al 2591-6557, también de lunes a viernes, pero este número con horarios de 7 a.m. a 3 p.m. Te escucho, es la línea de atención psicológica y psiquiátrica gratuita creada para todos. El 1-3-2, el sistema de emergencias médicas del Ministerio de Salud para toda la población, también las 24 horas del día. IFO Salud pone a disposición el número de WhatsApp 75-56-5757, además de las consultas presenciales en el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, el Hospital San Bartolo, el Hospital San Rafael Santa Tecla, el Hospital Benjamín Blum y el Hospital Policlínico Arza del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Como Seguro Social trabajamos para brindarte una mejor atención, la salud mental y emocional de la persona es fundamental en el desarrollo de toda su vida, por ello ponemos a disposición de toda la población salvadoreña y de forma gratuita la asistencia psicológica y psiquiátrica. El costo anual estimado de los trastornos mentales en todo el mundo es de alrededor de un billón de dólares, eso según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El costo incluye pérdida de productividad, el cuidado de la salud y costos sociales. Entonces, estos padecimientos de depresión y ansiedad son una de las causas más frecuentes de incapacidad laboral. A nivel mundial tengo entendido que es la cuarta causa más frecuente de incapacidad laboral. Entonces, las personas que salen a trabajar y tienen estos diagnósticos, por lo regular no son contempladas ni comprendidas por sus empleadores o por sus compañeros, sus padres. En promedio, los países están destinando aproximadamente el 2% de sus presupuestos de salud a estos padecimientos. Sin embargo, en muchas naciones de ingresos bajos o medios, el porcentaje es aún menor. Los trastornos más costosos son la ansiedad y la depresión. Estos ascienden a unos mil millones de dólares anuales en el mundo, principalmente por la pérdida de productividad. La Organización Mundial de la Salud indicó que recientes estudios mostraron que invertir en salud mental tiene un alto retorno. Por ejemplo, por cada dólar invertido en la mejora del tratamiento para la depresión y la ansiedad, se obtiene un retorno de cuatro dólares en términos de mejor salud y productividad laboral. El desafío principal tiene que ver con el funcionamiento de la persona. sale a trabajar, a funcionar, pero solo por dentro sabe todo el esfuerzo que está haciendo. Entonces, quizás uno de los retos más grandes es que la sociedad mide a las personas por su nivel de productividad y estos padecimientos de depresión y ansiedad minan la productividad. La sociedad mide a las personas. La sociedad mide a las personas. Estamos avanzando, pero falta más. Hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental es clave para reducir el estigma que los rodea. Ayuda profesional puede ser un reto en determinadas circunstancias. Porque tanto psicólogos como psiquiatras, digamos que Hollywood o la sociedad de repente hace una mala publicidad sobre nosotros y hacen ver a las personas que buscarnos de repente un signo de debilidad cuando es todo lo contrario. Buscar ayuda en el tiempo oportuno es un signo de astucia. Entonces, vencer los tabús que tiene la consulta de psiquiatría es complicado. Acerca de lo que son las enfermedades mentales, de lo que son los problemas de salud mental. Cualquiera puede tener un problema de salud mental en determinado momento de su vida. No es porque una persona esté trastornada deba de acudir al psiquiatra, sino que cuando alguien tiene un problema que no puede resolver, hay que buscar ayuda. Animar a la conversación en casa, en el trabajo y en la comunidad es otro paso hacia una mayor comprensión y apoyo mutuo. Recuerda además practicar hábitos saludables para la mente, fomentar relaciones sociales saludables, establecer un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, además de evitar el abuso de sustancias y establecer metas con propósitos. Debe consultar cuando yo tenga problemas para dormir, cuando tenga problemas de alimentación, cuando siente que no he superado una ruptura amorosa, cuando siente que no he superado el duelo de una muerte de un ser querido y cuando también nosotros nos sintamos muy vacíos. Lo importante también es cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud, el poder hacer ejercicios. Muchas veces no es necesario tanto tiempo, una caminata, salir con los amigos, no perder esos encuentros con los amigos, generar esas redes de apoyo que son bien importantes. Se estima que entre el 5% y el 20% de la población mundial vive con algún tipo de trastorno en algún momento de la vida. Por eso es importante tratarlos a tiempo antes que se pueda desencadenar algún otro padecimiento físico o terminar en suicidio. ¡Gracias!